Hola, ¿qué tal amigos de Educación? Bienvenidos, mi nombre es Jenny Oli y nos encontramos en las instalaciones del Chupacabras. No te puedes perder de este fabuloso evento, así que acompáñame. La organización Chupacabras AC se ha dado la tarea de organizar anualmente la carrera Chupacabras 100 kilómetros MTB. Este evento incluye el espectáculo Chupacabras, el cual ofrece entretenimiento para todo el público que asiste. Educación estuvo en algunos de los eventos 100% familiares y les traemos una muestra. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¡Gracias! 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 Por eso que esta tarde en espectáculos Chupacablas le podemos sabor con la Academia de Danza Xochipilli de la Escuela Emilio Carranza. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.